Aún recuerdo nuestro amor, aún conservo el sabor de aquellos besos que te di cuando estabas junto a mí. Ahora que no estás aquí pienso mucho más en ti, pero el destino decidió lo mejor para los dos, eres tu luz y pasión de mi pobre corazón y ahora que estoy solo otra vez. No, no me vas a creer, te lo amas nadie, yo puedo creer, no existe una razón. Y como todo llega a un fin, tan solo vivo por decir que mi esperanza, mi ilusión, es que recuerdes nuestro amor. Música Eres tu luz y pasión de mi pobre corazón y ahora que estoy solo otra vez. Música 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 Música